Déjame hacerte mía, nadie lo va a saber Rapa Pampa Toda la noche Rapa Pampa Hasta que da el dolor ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, Johnny! ¡Bravo, no bravo, Johnny! ¡Viernes! ¡Qué bravo, por fin! ¡Lo sabe! ¡Dios! ¿Qué fue? Se me cayó una base Señores, estamos aquí, gracias a todos por el apoyo Un viernes más, ya fin de semana Un fin de semana sabroso Mucha gente cobrada, mucha gente con su dinerito Muchos planes, mucho de todo Y aquí en este viernes, como siempre Mucha energía, mucho ánimo Y mucha bebida Energía, energía Pero ella está dañada Tú no hay orgía No, no, no Usted escucha lo que le hace falta en la vida Marta, Marta Yo no puedo estar loca Alguien debió escuchar orgía Nadie, Marta Chicos, chicos en cabina ¿Escucharon la palabra orgía? Sí ¡Luca! ¿Qué tal fue? ¡Angie, tú! Mi amor ¿También? ¡Angie no siente ni padece! Yo y orgía Hay que revisarlo ¿Después de la orgía, qué es lo que va? Energía, energía Ajá Y bebida Aquí siempre ¿Eh? Bañarse después Sí No, no, no No, señores Miren Los gustos son independientes Si a usted le gusta beberlo viernes en adelante Usted puede seguir a la cuenta de Aris Mendy personal Para que vea toda su trayectoria de fin de semana A mí también usted me puede seguir ¿Qué puede encontrar en el tuyo, nena? Cuéntanos Ay, mi amor Un oblo Mucha política ahora mismo No me vas a hablar Pon un oblo Que parece una construcción así Laguísima Los oblo Pero ninguno Es la de Marta Ninguno como el de Marta No, mi amor Ah, no, Marta ¿Qué te digo? Marta pone blog en vez de un cápsule Mi amor Esa mujer Yo siento que ella se sienta Y dice como Y yo Deja ver qué tal Qué lindo diario Escribo estas líneas para decirte Mi cuerpo Mientras yo voy escribiendo Mi cuerpo como que se relaja O sea, mi mente comienza a escribir Y cuando ya todo termina Dicen Pero agrega otra línea Que eso no es nada Que cabe Y cuando te acabo Y voy a dejar este parrafito tan chulo Y cuando vengo a ver, mi amor Un libro Sí, pienso en Aris Mendy Y en la idea de Alberto Y en la idea de Alberto Por eso ella no sabe Twitter La mía está llena de frases de Google Lo van sabiendo desde ahora Igual que Caroline aquí Peor Alberto está Neruda Vaina así Neruda Vaina así Vaina pop Uchilora ¿Y yo qué pensaba que tú leías, mijo? No Tú sabes que por Google No, es la copipeta Que por eso Y vaina traductor Google Y vaina así Por eso Marta no sabe Twitter antes Tú sabes que tuviera este límite Jamás Es más Señores, óyeme Yo empecé a decir que no Vamos a bregar con Twitter Y vaina Que tipo Uno se mantiene informado Y político Y todo lo demás Y cuando yo vi que te van a decir 110 caracteres Que ya pasa No se aceptan más Y yo Ay, pero yo no Pero para mí Entonces yo soy anti-twin Entonces el preámbulo todavía No, es realmente Marta no es ni siquiera Instagram Marta es Facebook Marta es Facebook Que es una gran comunidad Que te da mucho apoyo Constante Sí, sí Sí, sí Tiene un club de fans Pero nada Buenas noches Qué bueno Que después de este preámbulo Tan corto Usted esté ahí Sintonizando este programazo Que hacemos diariamente Hoy un viernes social Es permitido Es válido Que se busque un vinito Una cervecita Relájese Despeje la mente Porque hoy tenemos De todo para todo Un viernes social aquí En Red Activos Pero lo más importante Es que puedes seguirnos Ahora mismo A través de nuestras redes sociales Emily Así es Por supuesto En la mía Como arroba Emily T.A.V Aquí Arismendi TV Ponte la gorra Arismendi TV Arroba Marta R.T.V. Punto Punto TV Y Adalberto TV3 TV01 No, uno Mi amor No me lo pongas TV01 Ella te dijo ¿Tres que peor? Yo dije ¿Tres que peor? Tres Dijo ella Mientras ellos Se ponen de acuerdo Lo mejor que tiene el viernes Es que Es un día Propicio Para que nos pasen Muchas cosas Cuando llegamos Por ejemplo Yo hoy presiento Que hay un cuento De camino por ahí ¿Tú crees? ¿Habrá? ¿Habrá uno? Sí Momento de cast Ya lo saben Miren Antes del cuento de camino Tengo un pequeño Que ya lo saben Mi amor ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya saben que viene El cuento de camino Claro Que tiran ese Bomper durísimo Bomper de jazú Mira Antes del cuento de camino Una especie de desahogo breve Ustedes también puedan aportarme Chicos Ok Cuidado con lo que tú vas a decir Que hoy es viernes Algo social Y es de noche Que a mucha gente le ha pasado Este papá Yo quiero que por favor Las entidades bancarias Los bancos Los bancos Prohíban Determinantemente Que hayan unos azarosos Que se metan en la fila En un cajero automático Con 20 tarjetitas diferentes Sacando cuatro diferentes gente ¿Eso es una portamita? Claro Los portamitas tienen mala costumbre Y uno esperando hasta las 500 horas Y dura media hora En un cajero automático No mi amor Pero es que eso es fácil En los cajeros Dice un máximo de 3 transacciones por persona Tú eres más pendejo Que te dejas por delante No pero que nadie Nadie maneja la meta Echale un boche Oye como la vida Yo veo dos gente En el cajero automático Dos gente Yo de una vez me desmonto Cada uno con 20 tarjetas Si me chupé 40 clientes ahí ¿Eh? Entonces No Vamos a hacer algo Contra esa gente Me tienen harto ya Los portamistas La gente que cojo Tengo otra tarjeta Por favor Pero ahora Te voy a decir algo Porque siempre dicen Que el ser humano Tiene que aprender Para ser mejor persona A ser empático Y las perspectivas Las perspectivas cambian Cuando tú Te pones en el lugar del otro ¿Qué pasará Si el prestamista Fueras tú? Es diferente Porque por ejemplo No Si yo fuera el prestamista Porque yo por ejemplo Le diría a ellos Deme un chance Porque está como un perro Ahí con su carota No Es que señores Si usted va a abusar Hágalo inteligentemente Usted tiene toda su venta Un abuso inteligente Mira que lindo Haga tres transacciones Mira tú quieres pasar Ven adelante Que después voy yo Trema Dejo pasar otro Trema Dejo pasar Nena ya No 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 Se escucha muy linda en teoría Ahora lo difícil es en práctica Pero respeten a los otros Respeten al prójimo Y sobre todo Si vienen De un asunto Y de un tipo de cliente Que tiene ocho meses atrás De él y ahora fue que pagó Con esas seis Esa tarjeta Esa tarjeta La meta El Estado Tiene que tener La decencia Y la responsabilidad De hacer el pago Esa es la única forma De dejar la puerta abierta Y que tal vez Cuando usted necesite Pues pueda volver a buscar Ya que estamos hablando De préstamo Esperate Estamos hablando de préstamo Te debemos aquí A alguno de nosotros A la nena ¿Quién? Ya sigue con el cuento La nena paga el paso La nena paga el paso No la SP Ella chinga chinga Redito Miren Ella está acostumbrada a eso A probar en los parques Ah y de qué Ah de la buena de hoy Oye es Cuanto de cuidado No 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 Tranquilo tranquilo Feliz cumpleaños Que no te había regalado nada Gracias Ay por fin Tenía que decirlo Ella decía que era sorpresa Y mira A los seis meses Supuestamente Su mejor amigo soy yo Y nunca me regaló nada Pero está bien Los lentes tienen puestos de ciego Mira Fuera de ahí Son más caros que los tuyos Que son intercambios Los míos son contra Vamos a ver si da Una de los Pero ellos Una gente que sepa de lentes Que me tiren Taz en los tazadores No necesito intercambios Para lucir Bello y fabuloso Vamos con el cuento de camino ¿Qué te pasó a ti? Tú tienes carita No traigan más el salón Entonces aquí Bueno Tú tienes carita Como que te pasó algo hoy No yo quiero que hablemos Un poco de los involucres ¿Involucres? Porque hay personas Primero define ¿Qué es un involucre? Sí El involucre es cuando usted Lo mete en algo Sin usted Esperarlo Sin usted estar consciente de eso Y sin usted saberlo Lo involucran y ya Por ejemplo Te dice un pana tuyo a ti Vamos a un coro Que hay cinco mujeres Están todas buenas Y tienen todas sus cuartos Hay bebidas Hay piscinas Hay comida Y cuando tú llegas al coro Sin cobrillo mi hermano Cuando tú llegas al coro No hay dos Dos feísimas Sin cuartos Sin piscinas Sin comida Y sin bebidas Y te dicen No ya estamos aquí Vamos a pasarla bien Mi hermano No Te hacen coger Claro Te hacen coger Para cabrera Lejísimo En tu carro Añalemos todo el carro No me hagas eso Mi hermano Sí que ya estamos aquí Vamos a pasarla bien Lo quiero compartir No importa Yo creo que él está llorando Yo creo que él está llorando Por la herida Y te pasó Lo que vale Ya estamos aquí Pero en cabrera ¿Quién coge Allá para acá otra vez? Pero Arismendi Yo te voy a preguntar ¿Qué tú ganas enojándote? Tú no ganas Entonces tú vas a adaptarte El momento y la situación ¿Quién oye la evento? Esos involucrados son negativos Tú sabes que yo no soy complicado Para juntes Cuidado si hablan A ustedes lo han involucrado Una vez en su vida Con algo Que sé yo Por ejemplo también hay gente Que te dice Hámosme ese trabajito ahí ¿Cuánto es? 5 mil ¿Está bien? Tranquilo Ah lo que yo te prego eso Dígate a mí Sí Tú haces el trabajo Está hecho el trabajo Y lo cuarto Honcha la agarra Me doy media adelante Porque me complica Mi hermano Tú me diste presión Para que se trabaje En 5 mil pesos Te lo hice Y ahora viene con una cotorra Marta no involucró A nosotros como equipo ¿Quién? Claro En la primera reunión Sí Esa niña mi amor Es la más linda que tú veas Cuando llegamos Eso para mí fue un involucre Redactivos Redactivos es producto De un involucre Esto es un involucre Marta Vayan que Emily involucró a Marta Y Marta no involucró A mi Arismén Y nosotros involucramos a Marta A Marta No a Marta Somos objetivos Somos producto De un involucre Pero los involucres Son buenos No los involucres No son buenos Porque los involucres Llevan O sea Involucre No No es involucre Si no hay un engaño De por medio Y ese es el problema Porque si las cosas Son tal como son Pues ya Es un coro Pero si no salen Como se armó No es un coro No es un involucre Donde usted estaba contando Con una cosa Y le salen con otra Exactamente ¿Cuál ha sido su peor involucre En su vida entera Completa? Mira El peor involucre Por ejemplo A mí me pasa mucho Con asuntos de trabajo Ajá Que me mandan Dique un cliente Dique mire Es hermano mío Y va Y atento a mí Y yo trabaja conmigo El hecho de que tú Seas responsable No quiere decir Que otro también Seas responsable O sea ¿Tú no estás de acuerdo Que uno deba recomendar a alguien? No No recomienden a nadie A nadie Señores No queden mal A nadie No, no lo recomienden Yo me recomiendo Yo mismo Todo lo que No recomiendo a nadie Yo sé Yo puedo fallar A mí me pasó Hay personas Que valen la pena Que se pueden recomendar Por ejemplo A mí me pasó Un involucre En la universidad Ajá Yo pensaba Que a mí me tocaba Hacer No Me tocaba hacer un trabajo Con un grupo responsable Y ellas todas encantadas Ay que chulo tu tema Vamos a hacer una investigación Vamos a dividirnos todo Por partes Mi amor Al final terminé yo Haciendo solita el trabajo Si tú fuiste la responsable En ese grupo Esa mujer Oye No, no, no Cuando Emel Se destaca Por ser la más responsable En un grupo Sépase que ese grupo Está en la deriva Ya a los últimos En la universidad Yo soy muy distinta Déjame defender a mi amiga Muy distinta Tú viste mi nota Por ejemplo Emelie aquí nos ha ayudado Y ha representado el grupo Ella es mi amiga Eso le importa Ella es bien Ella es bien Ella es bien Miren Hay que ser Hay un tipo de persona Que es muy astuta Y que antes De que el involucre Se desarrolle Se la lleva a toda Y no entra en coro A mí Esa no soy yo Muy, muy, muy raro Que me metan En el medio De un involucre Pero es increíble Para tú poder involucrar A una persona Debe de tener una capacidad Porque hasta para eso Es un don Mata, dice como con ese De que le olí lo miado Eso es así Ajá Entonces a mí Cuando me vienen Con un coro medio pasado Como que ya yo me lo voy Y me te va a dar problema Mira Hay un tipo de cliente Que te da problema Por ejemplo Por ejemplo Por ejemplo El cliente que te salta A ti El cliente que te comienza A joder Y atacar Y que todo tiene que estar Así, así, así Olvídese Es el que peor paga El que más tarde resuelve Sí, sí, sí Está demostrado Que las personas Que tienen más libertad Para dejarte trabajar Son las más responsables Entonces a mí Desde que un cliente En el medio De una vez Yo veo no mi amor Y olvídense Óigame Y olvídense Que se van con el dinero Marta, tú que tienes empresa También está demostrado Que el cliente Y la persona Que más cotización pide Es el que menos trabajo Manda hacer Ah, sí, yo sé de eso Mira, cotizame Todo esto de ti Y al fin del día No, yo lo voy a pensar O lo voy a consultar Te dejo saber Voy a ver Dónde busco el dinero Y por supuesto Y no, pero y por supuesto Que ahora está La mejor La mejor excusa Para involucrar gente Ay, la cuarentena La pandemia La pandemia La cuarentena Pero se supone Que ahora Es que tú no puedes Involucrar gente Mi amor Pero ahora es que se involucra Ahora es que más gancho hay ¿Cómo? Yo tengo un pana Que ha salido positivo Cuatro veces En la PCR Para los familiares Él no tiene nada Y él sale el PCR Positivo como cuatro veces Otra vez fallé Y le mandan cuatro Para las pruebas Cuarto para los medicamentos Y él está igualito De Villa en Villa Ay, no, señor Espera No creo que hay una persona Que se preste para eso Ay, Adalberto Pero si hay gente Que se mochan brazos En la calle Y piden Que se enconden brazos Que se cortan Pero esos son enfermos mentales Hay gente que también Chocan el vehículo de maldad Pum ¿Y qué pasó? Chocó el vehículo No, pero de ese nivel no Ay, 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 ay Muchachos No, ay, no ¿Qué hacen de todo? Pero hay mujeres Que se han inventado también cáncer Hay mujeres que matan a la mamá Y dicen que te enferman Necesitan medicamentos Claro Me voy a ir más lejos Óyeme Hay gente que han fingido una ceguera Durante años Se hacen los ciegos Bueno, si yo me inventé un... Y es culiando a este mundo Que están en Villa No, no, ven acá Mira, el hermano de Sabrina Gómez Jun Gómez Ajá, Jun Gómez Publicó un video ayer Muy chistoso Sobre el 30% Que quiere la gente de la FP Entonces él dice A propósito de una amiga que tengo Que quiere los puertos de la FP Países de viaje Y suele pasar eso Que tú interpones cosas Y temas que son súper serios De cosas que están pasando En la actualidad Para tú cogerlo ahí Y de... Salir airoso Claro Y para cogerlo para algún beneficio personal Eso no implica Que tú seas una mala persona No, para nada Porque entiendo que de nosotros cuatro Los cuatro Hemos utilizado esa herramienta ¿Cuál? ¿Cuál? De decir una mentira Para salir airoso Y aprovechar el momento Y la situación Por ejemplo, mira Mi abuela La mamá de mi papá Se murió en 1998 Ok, ¿cuántas veces tú la has matado? No, mi abuela Todos los años Tiene una muerte diferente Ok De 98 Dejen el coro Emily, ¿qué herramienta Tú has utilizado Para hacer una mentira Y salir airosa? Lo que yo no hago Lo que yo no hago Pero vamos a hacerlo diferente Pero espérate Lo que yo no hago Es usar un vivo Porque si se muere Le pasa algo Con el remordimiento Yo no podría Vamos a hacer algo chulo Pero un muerto ya muerto Yo lo voy a matar Un muerto ya muerto Vamos a hacer algo chulo Vamos a hacer algo chulo Vamos a hacer el momento Del desahogo Vamos a utilizar Vamos a decir ¿Cuáles herramientas de mentira Nosotros hemos utilizado Con nosotros mismos? Se la juegan No me digan Y no me digan No, espérate Yo te la digo No, no, no No me pueden decir Que no lo han hecho Porque todos lo hemos hecho Ok Empieza Marta Yo estaba Con la barriga Con mi embarazo No quería venir para acá Ni matar Y yo dije Miren señores Yo tengo una cita Con la doctora Y vaina Diablo Marta Yo me quedé dormida Y no me preocupaba Entonces yo Y ese día Viene la mente Y me dice Muchacha Ella empieza así Todo lo proyecto Y ella vuelve Después que para Le gusta Y a Emily Y miren aquí Emily en tu caso No, es que no se me ocurre Emily Nena Dale Marta Ayúdame Ayúdame No, nena Yo tengo una El último viaje Yo creo No, no, no Yo creo La que yo Como que más me marcó Fue la vez de Karim Que yo nunca todavía Este tiempo Yo no la entiendo No la hemos superado Y la entrevista La nena fue a hacer una entrevista Y no supimos ni de la entrevista Ni de la invitada No, no, no Supuestamente le mandó a Isaac Atención a Isaac Que ese día me dijo a mí Llámano Isaac Para transmitir Yo no me entiendo Tú sabes No, fuera Cheche Fuera Cheche Eso fue un involucre Se le llamó a Isaac Eso fue un involucre Que me hicieron Digo yo Isaac Yo iba a querer Que dice Isaac Yo no hablaba con Gamer Ni nada de eso Bien Aló Arismendi Isaac Sabemos que no No te apures No, no, no Tranquilo Que sabemos Confiamos en ti Sabemos que No, no Está bien Que no Que dice Isaac Que no fue él No, no Él te ha ocupado Arismendi Tú Mira No, pero No vengas a marearme Ni el tema Que todos Estamos siendo sinceros Si me he involucrado Por ejemplo Una tipa Una tipa Oye, ¿qué le hizo ella? Yo te tengo uno a ti Me mandó una foto Del vientre Digo una cesárea Y fue una La sacaron apéndice Y de que estaba cesárea Dios mío Un apéndice Y te duele Loco también Yo tengo una De Arismendi ¿Cuál? Arismendi saltó El mate Fue de que yo llego En Cabrera En Agua En Agua Digo Yo llego Pero no se apuren Que ya la 3 en punto Yo estoy ahí Cuando yo puse Que decía A 3.45 En coordinación Y Arismendi Y yo mi amor Miro a Marta Marta me mira A mí Nosotros miramos A Emily Y yo lo voy a llamar Fue lo único que me salió No porque yo Yo tenía fue de llegar Cuando yo puse el weight El vaina El weight El vaina de GPS Él tenía la esperanza De llegar Que decía A 3.45 Dije Pero yo llego de noche En esta semana que viene Obligatoriamente Tengo que inventarme una mentira ¿Por qué? Porque yo estoy pensando Y no me llega una mentira Que yo le haya dicho a ustedes No, es verdad Él es el más honesto No me llega uno En el salón A mi médico A mi médico Para mi médico Yo estoy en los Estados Unidos ¿Al nutriólogo? Sí ¿Y cómo tú estás haciendo dieta? Entonces, ¿qué es qué? No, mi amor Y eso Que está de invitado Vamos a aprovechar Está invitado Estuvo de invitado En plan médico Muy bueno Podían buscar el video en YouTube Tú sabes que También uno se sabe mucho No involucra Cuando estaban en la discoteca abierta Que estaban entre panas Pága todo aquí Yo pago la cena Cuando salgamos Chacho Pagaba toda la cuenta De la discoteca de vida Y para la cena Que hay que ir para su casa Por pagar la cena O para los coros O para los moteles Ah, sí, también Yo pago la cabaña ¿Por los moteles? Sí ¿Qué hay panas tendrán Que se han hecho los dos mil En cabaña? Dice dos mil Fulano Pero tú vas a la cabaña Con los amigos tuyos Con los amigos míos Claro Se pasa mejor Entre las amistades ¿Y a qué tú vas a la cabaña Con los amigos míos? No, no, no 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 ¿Cómo hacer más serio? No, ni uno ¿Y por qué no ella en mi casa? ¿Es lo mismo? Ah, sí Ella lo mete allá ¿Cómo va a ser lo mismo, nena? Si tenemos aire, jacuzzi, vainita Mi madre En su casa hay aire Hay jacuzzi Y hay vainita Ella lo mete allá Bueno, señores A lo que la hacha va y viene El diablo Ay, mi madre Síganos en las redes sociales Y seguimos con más de esto Que se llama Redactivo ¿Dónde está la hacha? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Fabroso! ¡Eso! Marta, permiso Gracias Gracias Aquí, gracias Aquí Déjame a Marta a un lado Ella, ella también Tiene parte de ese besito Yo no entro en el corto de la nena No, no me va a, a tuyo Permiso Señores, Redactivos También tiene una misión Aparte de disfacernos cada noche sino también informarles y mantenerles al tanto de las cosas que se mantienen viral en nuestras redes sociales por eso hoy le traemos a ustedes el vídeo viral que se encuentra en las redes sociales y acaba de resaltar que este vídeo nos encanta el vídeo del día de hoy tenemos hay dos vídeos para que sí chicos el primero creo que me lo lancen lucas antes de este vídeo ocurrió en el metro en eeuu para que usted vea que la gente en la pandemia se ha puesto creativa es muchas mascarillas especiales lo importante al final es cubrirse y cuidarse del coronavirus vamos a verlo esta jovencita tan especial en el medio pero yo me imagino que ya mínimo no eso es mentira señores cada quien es creativo dejenla quieta lo importante cuidarse no yo la voy a ayudar pero son narices son narices es una especie Marta por dios que me democo botan semen no pero mira lo lindo que de diferentes colores mira y moreno si que moreno el more virus moreno hasta hay discriminados blancos porque el negro sale más grande que el blanco que verda el negro sale más larguito sale más larguito el negro lo blanco es más grande que lo negro mira mira digamos ustedes ven estos perversos los ven bien que están cuidados a la joven no no lo que pasa es que la gente tiene la mente muy sucia ni es original ni es perverso porque eso es una especie de pececitos animados y la gente se va por la parte de donde no es y que eso es pececitos animados que tienen una forma fuera adalberto ni yo que vivo en alice en el país de la maravilla y un pez moreno así damele zoom por favor un poquito de zoom y los peces vienen morenos y vaina no pero son peces de áfrica dale pa'lante a mi no hay quien me diga que me diga pero como digan ustedes esos peces o que más otro monito que ellos que naricite o naricita digan ustedes los comentarios esos son penes caricaturescos y no hubiese sido peor si te pone un pene de verdad una foto de un pene y me lo encuentro muy divertido porque yo siento que ya como las mascarillas forman parte de nuestra cotidianidad pues realmente tienen que tener una impronta de lo que somos y de nuestra esencia a ella le gusta el sexo está sexualmente activa es muy ella y lo decidió lo decidió demostrar con su mascarilla eso no es una mujer faltosa con una mascarilla así no la mía de flores y vaina Marta eso no es una mujer faltosa que tenga tus ojos penes ahí en la mascarilla no claro que no claro que no no necesariamente no y ustedes dicen que son peces yo imagino esta noche dicen que te voy a dar con este peje con este peje te voy a dar con este peje eso no es peje viene el tiburón a que llegue tu tiburón mami yo quise ay no está muy bonito es de fauna para usted llevar este tipo de mascarilla obligatoriamente debe de tener una autoestima muy alta no se yo se lo aplaudo se lo admiro se lo respeto y yo me atrevo a ponermelo porque no pero eso también puede ser para una persona que le gusta llamar la atención señores por ejemplo tipo adalberto como uno menciono uno mencionaba ay vende basta no desaprove eso la oportunidad a sacar siempre no me soy yo ella nunca saco la azul nunca la azul de farmacia mi amor ella no la me traje hoy adelante de marta mascarilla y ella no está automática por ejemplo diablo y está la mía tiene una mascarilla carísima la de flores y ella va la de flores y ya está buscándola amores pero trajo la trajo la quirúrgica y dijo que se le quedó ese día anda yo que no la traje hoy que vaya y yo por ahí está la azul abajo se ve de lejos y yo por ejemplo vamos a sacar la mascarilla y atrás la quirúrgica si ada si entonces no mi amor no tienes harto con las mascarillas ya yo no voy a usar la de lejos si como mencionaba la involucre la gente que te involucra por ejemplo tú vas a un momento íntimo con tus parejas o lo que sea algo muy reservado ajá que fue el que yo vi vamos a escucharlo vamos a escucharlo y escuchen al tipo como habla ay no 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 eso es amor o visa no se yo te digo ahora mira mira si si eso es visa me voy a la queala de ellos llorando no pero que lo estoy viendo que visa eso es amor o visa mira 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 ay con tu mascarilla ay que li ay hombre mira mira a lejastro le esta lo esta despidiendo a lejastro ay le doy chuleja coño que eso es tuyo no malta tiene una discusión en pleno programa porque ella no esta de acuerdo con este tipo de videos no te voy a decir aquí por ejemplo dicen no di que hay que suavisa que que si yo que como si el amor o que alguien te quiera tiene que obligatoriamente depende de que tu seas flaca yo soy gordita y yo tengo un marido que me quiere a mi madre lo que cualquier tipo quiera cualquier mujeron que hay ahí cualquier modelo pero en este caso el tipo se ha devoratado malta eso es lo que pasa si pero también mira tengo algo en contra y a favor de ella en contra tengo uno debe conocer su cuerpo tu debes saber tu debes saber que no te estoy diciendo ni que ni que tiene que haber un estereotipo para una mujer sentirse sexy y bonita sino que hay formas de vestirte de acuerdo a tu cuerpo hay prendas que te van y no te van no importa que tu tengas 100 o tengas 800 libras entonces que sucede en el caso de ella ese vestuario en tela licra que se adhiere mucho a su cuerpo realmente no la no le es favorable para nada ahora eso es lo que tengo en contra a favor tengo no me gusta la burla de los tipos ahí porque realmente de lo único que se están burlando es de su apariencia física y a pesar de que es una gordita es una gordita bonita mira yo la verdad uno debe de quererse y aceptarse tal y como uno es eso mentira déjame decir una vaina bonita que tengo una semana entera que no digo un cliché adiós obliga uno debe aceptarse tal y como uno es porque todos somos perfectos ante los ojos de Dios gracias importante gracias de verdad que me he emocionado ahora si tu puedes ayudarte un ayudadito en operacioncita es cosa tuya pero recomiende que hagas ejercicio mejor yo lo voy a ayudar a ellos dos mira yo lo voy a ayudar siempre se ha dicho que a uno le gusta lo opuesto a uno mismo si se dan cuenta ellos son dos pueblos totalmente distintos ella es llenita y es bajita él es flaquito y es alto o sea que yo le voy a dar el voto de confianza y quizás ese amor es verdadero o sea un hombre puede enamorarse de una gordita y puede llorar porque pregúntale a Jaime por ejemplo mira yo te voy a hacer te voy a ser sincera yo pensaba mentira muerto de un humo muerto de un humo muerto de un humo el amor que tiene mi esposo lo echo con cualquiera buscame la modelo que tu quieras y le voy a echar el desmarillo de ella con el mio para ver cual gana ay señor entonces no me involucren los asuntos de peso los asuntos de peso con asuntos de amor porque los gorditos también tenemos quien no quiera los gorditos también queremos claro no he levantado pesas sino peso eso es Dios mio yo entiendo pero él estaba muy enamorado él estaba sollozando cuando se estaba describiendo de ella o sea yo se la compre yo se la compre la interpretación de sollozando es así pero el estaba así llorando con hippie o sollozar él estaba así en el principio pero vamos a hacer el drama tu y yo ven enfocanos y sigues relatando la historia tu eres la gordita y porque yo no mi amor nunca gorda espérate es mentira las ando sigue nena sigue de abajo cuando el se despide de ella y todo pero cuando va y se despide del niño eso fue como que y ya ay su garajito tal vez es un diablito no pero señor es el hijo de tu pareja tu tienes que quererlo tu no lo viste yo lo vi entre todas estas barrigues la idea igualito a la mamá la idea oye lo que pasa usted se agorre los flacos no importa pero ahí se ve que el tipo esta asociando oye que oye cuando uno te oye cuando uno te traje esa residencia oye uno se pone el tis romero y llega uno y uno llora y de todo yo me le enque a una canadiense una vez ella no es tan gorda en el aeropuerto ella es tan gorda a una canadiense de 550 libras en el aeropuerto le abrió así los brazos llegaste mi vida me le enque te has hablado y soyosamente le dije te amo a mi me gustaría hay una ley pero que se le de más seguimiento que se le de más respaldo claro mi amor porque eso es una falta de respeto que te estén grabando oye la parte afectiva y emocional de esa mujer no vas a saber quién fuera debe estar por el piso porque no es justo ni tú te vas a sentir bien que te estén grabando en un momento tan íntimo y tan personal son unos frecos los tigres son unos frecos se estaban burlando muy fuerte son unos afinadores son unos afinadores eso no es además vuelvo y le repito ella no es tan gorda no la gente que dice no según su madre ella está mal vestida señores ella no es tan gorda porque es una gordita que tiene curvas ok algo es una cosa yo soy una gordita ella tiene que curvas Marta te puedo decir algo mira mi amor Marta yo pensaba que ella estaba en cuera tiene cadera tiene una larguita igualita oye no con todo el respeto que ella se merece porque es una dama no me fijé en la ropa no me fijé en el sobrepeso me fijé en el nivel de silulite que tiene ese tipo de ropa definitivamente no te va porque no va pero es fuera de eso porque ya con lo otro mira ella tiene curvas que si las viste bien se verían muy bonitas claro tiene el pelo bueno tiene una cara hermosa o sea es una mujer bonita que no te aguda y se me hace un polo cheque y saco un Tantinopla y el cupo entero va a seguir diablo Ari Mendy no a mi no me gusta porque si se lo lleve a ver esa es la naga de ella o es la boca como la boca no 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 que parece como el muñeco de M&M diache Ari Mendy da te cuenta pon la naga otra vez es un M&M amarillo es Ari Mendy que esta hablando por si acaso un M&M amarillo yo no quiero que me... miren en edición quitenme no miren ahí ahí esta llorando hay cierto hay cierto aire diferente con respecto a días si si ah claro que si mira incluso dejando ya el viaje la mascarilla no fue por viaje hablemos de esto que es muy importante de verdad hay días para todo tu tienes días que te levantas con mucho ánimo días que estas desanimado días que tienes dinero días que no tienes dinero y quiero que hablemos un poquito de esos chicos en el día de hoy por eso el Versus del día de hoy trata sobre un día normal versus un día cobrado Bumper como decíamos antes del preámbulo si este es el verso del día de hoy día normal versus un día de coro me explico por ejemplo en un día normal tú haces tu diligencia va al trabajo iba a la casa y pasó ahí y ya pero en un día de cobro tú como tienes tu cuarto tú antes de llegar a la casa te paras por ahí a cenar te paras con una cerveza que entras al mercado a ver si compraron una alicotera nueva lo que sea por eso eres tú son los únicos dos días del mes donde usted hace un desarreglo y gasta lo que no tiene que gastar y pase para claro otro día de que vas a la casa y la casa de trabajo y ya pero eso eres tú cariño porque en mi caso los días de cobro yo me organizo yo hago una agenda desde tempranito tengo que hacer la mañana entera a distintos bancos pago el teléfono la compro y ya se me fueron y ya que día de cobro me aburrido yo voy a corroborar con Emel no, yo voy a corroborar Emel dos días antes del cobro y ella sabe que va a ser con el dinero que le va a entrar yo también claro eso es organizado está bonito ahora cuál es la diferencia por ejemplo un día normal por ejemplo un 13 un día normal usted está quillado porque tiene que pagar la casa tiene que pagar la luz tiene que pagar el agua pero ya el día 15 usted puede tener todos los motivos del mundo para estar enojado con la vida y usted ve ese mensajito temprano si usted cobra por un banco que le manda el mensajito y usted se pone feliz y contento un correo ese correo me encanta me voy a poner feliz aunque tenga el mundo que ya no se le arriba literal pero mira un detalle con eso que tú dices yo estoy más que segura que los días que la gente más detesta son los 13, 14, 28, 29 definitivamente porque está demostrado por expertos de Harvard de la universidad de California de todas las universidades del mundo de Oxford de Uteza de todas las universidades del mundo de Pucamayma está demostrado que dos días antes de la quincena el 90% de los ciudadanos no tienen un chile arriba no hay aquí un día un día después un día de cobro también nunca hay un chile la gente no se planifica el día después yo no tengo nada tú sabes yo me planifico hay una cosa hay una cosa que nos falla tú eres lo más grande hay dos programas que hoy hay una cosa hay una cosa hay una cosa que nos falla hay una cosa que nos falla en el día de cobro que tú por ejemplo antes de tú dices cuando yo corre voy a pagar esto me voy a comprar esto voy a hacer esto te organiza llega el día de cobro oh misterio tú gastas los cuartos en todo lo que no estaba en la lista y te quedas yo no compré lo que estaba escrito ahí yo te voy a decir la verdad no hay un cargo de conciencia más grande que tú te vas a dar un gusto pero estás fuera de tu presupuesto es igual o es lo mismo que tú te has dieta y te comas una pizza te duele mucho pero yo no sé si a ustedes les pasa como a mí que privo en que voy a organizar mis gastos y voy a decir todo pero yo sé cuando yo veo esa lista yo sé que hay si uno o dos cosas de ahí que no se van a cumplir también molesta mucho porque lo gasto en una cosa que quiero tú sabes que duele mucho por ejemplo tú te planificas bueno yo con el 30 me va a entrar tanto me voy a planificar pero recibes una llamada de un grupo de amigos que tú tienes mucho que no ver obligatoriamente tú tienes que decirle que sí obligatoriamente no usted me enseñó a decir que no ya yo sé decir que no diga que no los días de cobro los días de cobro también se caracterizan o difieren de los días normales en que los días normales en tu carro aparece igualito chévere te lleva te trae la gasolina todo bien pero el día que usted cobra nació amaneció con dos con dos clavos la goma sí que hay que cambiarle la goma entera que el aire no funciona alguna vaina y alguna pendeja se le atoja el carro que no estaba en el presupuesto para gastar las madres por ejemplo le llega una lista del colegio las madres hay que comprar esto y esto y esto justamente el día del cobro también aplica para quienes tenemos perros las mías se enferman los 15 y los 30 ahí sin fallar sin fallar el último golpe me lo dio tuve que gastar 10 mil pesos en una operación aprovechó salió bien salió bien tiene que salir nueve perros con otras razas tiene que salir dos de mandía ahí robaca con un cambio de razas que le hicieron es una cirugía creo que tú quieres una cirugía cirugía corazón abierto la operaron un terro abierto un terro abierto debo decir que mi cesárea salió más barata que la cirugía de la perra ah pero el seguro bueno pero salió más barata pague 6 mil ponle un seguro a tu perra y le pague 10 de la perra pero el asunto es que ella sufre de enfermedad sin enfermarse mi amor los 30 y los 15 nunca se te ha enfermado o sea que la perra te ha dado más problemas que el mismo Guillermo más puntual que fácil la perra de mal gracias a Dios ¿qué? más puntual que fácil la perra de mal tú sabes que también más puntual que fácil yo no sé por qué diablo también cuando uno no tiene un peso un día normal tú te antojas de todo tú quieres pizza quieres helado quieres mofón quieres langosta y tú sin un chele y todo lo que tuve en instagram muchachos sí y aparecen todas las publicidades las tiran ese mismo día toda te sale VK y MCD toda bajando que fae que de verdad es una realidad todo sale ahí y te ponen todas las ofertas todos los cispas tú pones cispas de las que me gusta a mí a 200 pesos los cispas en ofertas y que tú comienzas a planificarte mentalmente tú comienzas a buscarte un problema que no hay en el caso de Arizmendi necesito una gorra nueva que no tengo unos lentecitos un pelo chesito diablo mira los muchachos comienzan a tirar por el grupo muchachones vamos a una pasta o sea se busca donde tiene dinero tú busca donde gastarlo y donde invertirlo ahora lamentablemente cuando se gasta que tú comienzas a pensar no debía hacer eso es complicado viejodón ahora ustedes en este momento también pueden comentar a través de nuestro youtube cuál es describir un día normal esos toritos que le dan los días que ustedes cobran normal yo por ejemplo aprovecho siempre el día que cobro aunque yo no tengo que tener no tengo un día específico eso ventrizal es que ella cobra cada rato le manda el cuarto cada rato eso ventrizal ok déjame reestructurarte la pregunta 15 y 30 que tú haces tengo 22 sueldos a lo largo del día gracias a Dios amiga entonces 23 con el de aquí parece política entonces chicos tengo mucho que no lo hago chicos que le daba un infarto eso fue de maldad pero el día que me entra un dinerito que no tiene que ser 15 o 30 ese día a mi me da guillermo mágicamente se antoja de comer en la calle ok en el tiempo de pandemia ahora amores si no se busca una pizza una vaina de esas si el carajito sabe cuándo el momento preciso estos niños se quedan antojados yo no entiendo porque los niños un niño con 5 años de izquierda de que sushi mi hermano a ustedes sale su crema pero yo quisiera yo quisiera que los antojos de guillermo fueran de cosas así ayer me dijo mami camarón y ven no ayer llegó ay ay y yo mi hijo dice ay dios mami estoy jugando como incómodo en la silla él quiere una silla silla de gamer que tu crees si tu me compras una silla gamer digo yo mi amor yo te la compro yo se más que el juego salga la silla de gamer cuánto cuesta no juega cuesta con 8 mil pesos pero como quiera con 8 mil pesos pero yo creo que los tiempos han cambiado tanto porque por ejemplo los antojos tuyos por ejemplo yo me antojaba de una paleta que vendían en la calle un motorcito ese era tu antojo una paleta era un antojo si todos los domingos me antojaba de eso a mi había que buscarme la barbie que patinaba y que los patines botaran chipa a mi había que llevarme a la tienda de hello kitty me entera a los niños a los niños hay que instruirlo de pequeño tu no puedes regalarle a un niño un carro bm de los chiquitos cuando te dan un sonato mi hermano porque el niño va a decir el niño va a sentir la hipocresía en ti que es mi amor a mi me mandaron fotos de un jipecito ya que hay que comprar hay que hacer el carro chiquito sonata y van así yo dios, yo dios, yo dios tenemos un Mercedes y bm que veo nada mas entonces atención a la barbie la gente de la barbie Matel Matel mirenlo ahí ese es el nuevo antojo antes de Matel porque hace el Cherokee nada mas eh hagan un carro un día mira dios mio no es que yo no entiendo estos coros pesados señores ya el próximo juguete es un jipecito oye yo le compre un Spiderman sobre lo mio en diciembre pasado un carro un Spiderman un Spiderman y tu fuiste se lo llevaste a si mismo claro el Spiderman era del tamaño mio tu no le dijiste que fuera y yo tuve que para dos pasajes en el concho con el Spiderman al lado mio dos pasajes porque el Spiderman era grandisimo quince mil doscientos pesos el Spiderman y ni hablaba quince mil doscientos no se te fue el doble suedo casi ahí son caros los muñecos y la pistola esa di que es jugada di que es pistola igual no ninguna pistola caras caras todas usted no puede regalarle pistola no tienes que regalarle instrumento claro que eso no importa hay pistola super barata no mi amor es que eso no tiene nada que ver con el precio lo importante es agradar no que no es por el precio tu tienes que lograr que tus regalos instruyan valores positivos de los niños y los muñecos de que cogen par de vio en youtube se hacen famoso ahí esta pepa 50 mil pesos pepa y los L.O.L. ¿Cuanto cuesta un L.O.L.? carisimo si en la tienda esa de juguete carisimo claro y los bellos también son caros si si usted tiene un hijo que ya se está empezando a antojar Guillermo me dio la idea del año porque me preguntó ayer que si Santa Claus venía o iba a posponerlo por la pandemia mentira y ustedes quién de septiembre de septiembre él cree Santa Claus si de hecho mata Guillermo está durmiendo no está viendo Guillermo no está viendo Guillermo todos los regalos de Guillermo no se los regalamos nosotros se los dejamos abajo del arbolito o sea es santa realmente es santa mata Javi Fraza y me dijo y Javi Monreno y me preguntó y yo le dije que la cosa estaba rara que estaba fea que dependía que yo le avisaba más para adelante si Santa Claus iba a salir porque la pandemia está jodona ay cualquier cosa nos agarramos de ahí está para que los gente se compruebe hacer el positivo en todo ahí dice que mata dice que mira mira lo que están pidiendo pidiendo plasmas para Santa Claus buscando plasmas para Santa Claus buscando plasmas para Santa Claus buscando plasmas para Santa Claus y digo el reloj tiene chikungunya Santa Claus es COVID y la vieja Valentina es Zika a propósito a propósito a propósito de todas las bondades de este 2020 una que no se queda es la acción que tiene la temporada ciclónica particularmente de este año donde los expertos la han caracterizado o la han diferenciado como una de las más movidas y peligrosas de la historia hace poco sentimos los los golpes de Isaías y ya este fin de semana se prepara para recibir los estragos de Laura que si bien no va a atravesar la isla si va a pasar muy cerca y hay que estar muy atentos a propósito de esto vamos a ver el top 3 con los huracanes que más daño han causado a la República Dominicana en su historia veamos veamos la temporada ciclónica de este año le seguirá haciendo honor a la tendencia del 2020 significa que viene más fuerte que nunca pero ahora vámonos un poquito atrás y veamos los huracanes que mayor impacto dejaron en nuestro país en la historia reciente aquí en el top 3 de redactivos el huracán sancenó pasó por nuestro país en 1930 pero también afectó a Haití Cuba y la costa este de Estados Unidos tuvo un saldo de entre 2.000 y 6.000 víctimas y se estima que los gastos en recuperación ascendieron los 30 millones de dólares de ese entonces imposible dejar de mencionar en este top 3 al famoso y terrorífico huracán David este huracán fue el cuarto de la temporada de 1979 y alcanzó la categoría 5 la más fuerte de todos los huracanes a su paso el huracán David dejó más de 2.000 víctimas fatales la mayoría en República Dominicana es importante destacar que desde 1979 no ha vuelto a pisar territorio dominicano otro huracán de categoría 5 el último en tocar nuestra isla fue el huracán George en 1998 este fenómeno atmosférico se caracterizó por ser bastante intenso llegando a la categoría 3 de los huracanes este huracán dejó una cifra de más de 600 víctimas mortales y si calculamos los gastos de aquel entonces la cifra asciende a más de 10 millones de dólares actualmente nos encontramos en la temporada ciclónica y ahora a mediados de agosto la cosa empieza a apretar un poquito más es por eso que debemos de mantenernos informados estar atentos a todo lo que dicen las autoridades de este lugar y sobre todo quedarnos en casita y atentos a cualquier información no se muevan que continuamos con más de redactivos por cachicha no se muevan no se muevan no se muevan no se muevan hasta que da ¿Eres tú? no soy yo no no es un anes ah soy yo miren atentos quisimos hacer este top 3 para que tuvieran la noción de que cuando se habla de este tipo de fenómenos naturales no se está hablando de juego ni de relajo y muchas veces un fenómeno que inicia como tormenta no necesariamente toca el país como tormenta sino que en el proceso puede convertirse en huracán de categorías ya 3 avasallantes 3, 4, 5 ahí estuvimos viendo a propósito de eso la noticia en el día de hoy que todo el mundo de la que todo el mundo habla la gente se había puesto triste porque habían quitado y pensionado a Juan Manuel Méndez que era el director de COE y todo el mundo dice que no va a estar lo mismo sin él porque donde quiera que tú ves esa cara te da una tormenta una vaguada o que estamos en vaina amarilla vaina roja y vaina verde que siempre da la cara siempre la da entonces hoy en el día de hoy el gobierno de Abinader confirmó que él sigue en su puesto va a seguir devengando su mismo salario ya de retirado y él como compromiso de pensionado y él como compromiso se va a quedar así que esa cara la van a ver muy a menudo y ya le estamos empezando a ver así como menciona Marta cabe destacar que el sueldo que le correspondería como director ya él no lo va a recibir él lo va a seguir haciendo de manera honorífica y se queda con la pensión que le asignó el gobierno anterior por decisión propia por decisión propia o sea eso es un ejemplo de que otra vez queda gente trabajadora y seria y él está ahí y permanecieron con él ahí porque es un buen trabajo entonces para que vean que hasta en lo malo hay cosas buenas no todos los que estaban en el gobierno pasado son malos el ejemplo de ese hombre que es un prota pero que él viene de hace mucho no fue del gobierno pasado él también estuvo durante los tiempos de Leonel y de Hipólito o sea que se mantuvo el tipo tiene tiempo pronosticando lluvia y yo lo quiero coger en una villa porque no hay mejor cosa que una lluvia en una villa por supuesto en una villa que me encanta así es y a mí también me fascina porque como va a estar lloviendo es el lugar ideal para usted reunirse con sus amigos y con sus familiares hacer un barbecue a disfrutar de la neblina a escuchar la lluvia caer y si hace sol también disfrutar de una chulísima y me encanta la piscina nos fascina que está en este lugar así que ya usted sabe gracias a Luis Liam Ingeniería usted puede disfrutar de esta casa con un gazebo precioso con un billar sumamente equipado puede llamar de este ya al 809-968-2484 para reservar sumamente cerca de la playa también cerca de la ciudad de Santiago y de Moca tenemos una despedida para allá claro el penúltimo fin de semana de septiembre perfecto una despedida ya así que ya saben Luis Liam Ingeniería te da la oportunidad de disfrutar el próximo fin de semana cuando desees esta magnífica villa eh lindísima dame aquí mañana voy para esa villa eh así que atención Saoli estoy harto de andar a pie Saoli eh mañana voy para allá voy a un vehículo para ir para esa villa recuerde usted que a la hora de vestir a la moda vestirse elegante fabuloso y ponerse papi chulo hay un solo lugar que es KD exclusividades hay de todo hay para vestir a la vanguardia a la moda miren esos pedales tan fabulosos blanquitos miren eso combinaciones y de todo hay allá en KD exclusividades mi amigo Kelvin lo tiene todo everything desde lo más clásico hasta lo más sport y lo último siempre está ahí en KD exclusividades ahí está su Instagram también miren Luis Vuitton Dior originales nunca carabelita de todo es origination ahí está KD exclusividades con la mejor ropa de vestir a la moda siempre póngase alante póngase papi chulo pero hágalo con KD KD exclusividades huepa bueno el fin de semana ya ya casi nos vamos ay no ya mi amor ya no me quiero ir no joda hombre yo quiero dormir aquí pásenlo bien disfrute en familia cuídese del covid señor el covid no ha pasado sigue ahí aunque usted no lo crea aunque andemos normal aunque andemos como más o menos normalito no sigue ahí toda la prevención y todo el cuidado para usted y para su familia y tu mascarilla no no le pregunten o no se le puede preguntar no vámonos vámonos yo la voy a buscar la de ti también nadie lo vas a ver rapapampam toda la noche rapapampam hasta que dale al momento rapapampam hace una semana dejame hacerte mi